Hola a todos, aquí estamos en Caja Racer Spirit y os vamos a mostrar este proyecto que tenemos en marcha es una moto de marca Buell ya la veis, una moto muy peculiar tiene un motor de 1.125 y lo comparte con una moto Aprilia entonces bueno, aquí estoy con Juanpa y vamos a comentaros el proyecto, lo que hemos hecho y todavía lo que queda por hacer igual empezamos por el frente, mejor vale, bueno si ven esta moto como es de origen en internet se darán cuenta que es bastante voluminosa en la parte delantera lo primero que hemos hecho es deshacernos de todo el carenado si ven aquí hay que conservar los radiadores a los costados que lleva dos en una posición un poco extraña pero tiene cada uno su electroventilador así que hace su función en principio hemos hecho unas tapas para que hagan de entrada de aire y que disimulen un poco el mismo radiador por otro lado hemos hecho no son tapas simétricas tampoco no, la moto es bastante asimétrica si, voy al otro lado para que veáis fijaos esta como tiene aquí estas cavidades así es así es y bueno siguiendo con el faro hemos respetado un diseño que va con la moto que vendría siendo algo bastante futurista o robótico así ya lo ven que están ubicados longitudinalmente que luego para homologar es importante los faros también tienen su homologación europea si, aquí lo tiene todo aquí en la parte superior otro lado hemos reubicado el cuenta kilómetros de origen que tiene bastantes funciones y no lo queríamos quitar por tamaño y funciones estaba perfecto así que se mantiene y bueno lo veis así plastificado para protegerlo mientras manipulamos la moto siguiendo para atrás bueno comentar que el guardabarros es original de la moto y que también son originales las barras de horquilla invertidas esta moto tiene componentes de mucha categoría y el freno delantero si quieres comentar cómo se llama es un freno perimetral ya sabrán ustedes que mientras más diámetro de disco mejor es la frenada y esto es lo que viene siendo es cogiendo la rueda desde la parte externa en lugar de fijarse en la zona central es un disco con más diámetro y esto es característico de las Google es de Google si lo ha reinventado obviamente alguna vez se hizo pero ellos lo han logrado hacer bien práctico y económico fíjense que aquí la pinza de freno va en posición invertida a lo que normalmente vemos en las motos por lo demás ahora está el sistema de escape original sale aquí de un 2 a 1 ya veis que va por toda la parte baja de la moto y acaba en esta doble salida lateral pero bueno está previsto el cambio de escape y en breve lo veréis bueno siguiendo para atrás esta es la carcasa que simula un depósito de gasolina en las Google tenemos la gasolina que es el depósito de gasolina es el chasis es el chasis directamente y el del aceite el del aceite en algunas Google viene en el basculante no es el caso porque esta es un motor de cárter mojado las otras Google que traen motor cárter seco viene en el depósito de aceite en el basculante bien entonces la carcasa de aquí arriba viene como en otras motos japonesas viene siendo la carcasa del filtro de aire es un cubre depósito se destaparía bueno aquí está la boca de llenado de abajo el filtro de aire y al ser un cubre depósito lo que hemos podido hacer es prolongarlo y lo que hemos hecho si ven la moto de origen el asiento es bastante alto entonces lo que hemos hecho es continuar con la línea hemos hecho una estructura de metal y luego recubierto en fibra para que acople con lo que venimos a hacer ahora para trabajar con la fibra hay que tener una base primero no se puede pegar al aire la base la hemos hecho de refuerzo siguiendo en concordancia con eso hemos hecho todo el subchasis nuevo como pueden ver es un subchasis distinto a los que solemos hacer porque si os fijáis este es de forma cuadrada en vez de tubular pero bueno ya veis que la moto es bastante angulosa y es el estilo que le estamos dando siguiendo el estilo que queríamos darle el perfil es cuadrado entonces aparte de hacerlo más pequeño más corto y más estrecho hemos dejado a la vista el amortiguador el cableado que ven lo vamos a esconder del otro lado se ve mejor el amortiguador está en la posición original suya y bueno ahí queda la suspensión la hemos conservado de origen luego aquí estamos haciendo una base de asiento aquí va a ir todo el elemento eléctrico sujeto y bien escondido en la parte de atrás va a ser una moto biplaza aunque no parezca este colín que hemos hecho eso es se destapa se destapa aquí va a tener la superficie plana una superficie plana para albergar un asiento para acompañante esto va a ir aquí y esto va a ser de tapa para albergar para tener acceso a los fusibles y a la batería ahí se ve todo aquí ven le hemos puesto terminando el subchasis anguloso lo que viene siendo el cierre en U habitual en este caso queda más picudo pero ya os digo lo hemos hecho específico para la moto y colocada la tira del LED que es un recambio homologado y bueno queda de fábula siguiendo con las modificaciones para dejar todo el subchasis y la parte de atrás limpia hemos hecho el soporte de matrícula que es solidario a la rueda va sujeto en el basculante un soporte lateral para dejar la matrícula bien centrada ya no se puede homologar la matrícula lateral esto era hasta el año 2008 si se pudo homologar en un momento pero ya no se puede más así que siempre centrado ahora en cuanto a verticalidad ha de cumplirla pero bueno no tiene que estar colocada lateral tiene que ir en el centro longitudinal de la moto y con una inclinación lateral de no más de 30 grados con respecto a la verticalidad entonces mira os tomo una vista lateral para que veáis que va a cumplir con la reglamentación y aquí también os voy a enseñar el soporte como está hecho estamos en la fase final en la que quedan los últimos detalles estéticos estos puntitos también si los explicas estos hemos dibujado para luego hacer taladros y que quede con un estilo como de carreras antiguos en que más aligerado también los taladros se usaban para aligerar igualmente en la zona del subchasis exacto para hacerlo todo compacto da una sensación más racing de ligereza y bueno y bonito eso es alguna curiosidad más pues la correa es una moto que todas las vuel como partían de Harley tenían transmisión a correa y en este caso le han adaptado una transmisión a correa en el motor Rotax tiene buena buen resultado ya que con los materiales que se fabrican hoy en día tiene durabilidad y a la vez mucha comodidad por evitar la grasa y mantenimiento también es una moto súper potente son 144 caballos y bueno en origen esta moto no pesa no pesa casi nada son unos 170 kilos entonces con esta customización el objetivo es bajarla en peso la potencia quedará estable bueno igual el escape aporta a algunos caballos de más por lo que acabará siendo una moto de un caballo por kilo que será una barbaridad aquí veis el escape del otro lado ya veis que es muy 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 silencioso tiene una panza gigantesca por lo demás está todo original los reposapiés son los suyos aquí tiene unos puños rizoma torrecambio moderno las manetas son regulables y bueno esto es todo este es el logo de Buell el chasis es de acabado mate y el chico tiene pensado el cliente tiene pensado pintar la moto en un tono oscuro así que va a parecer un Ghost Rider de estos que van por la carretera huyendo de la policía aquí también tenemos la llave original Buell es una 1125 las piñas son originales de la moto a ambos lados así que si la veis chula no dudéis en compartirla con vuestras amistades voy a pasar al otro lado para que podáis ver mejor lo del amortiguador como se ve lateral aquí está el anclaje inferior y superior así que bueno eso es todo esperamos que os haya gustado y nos despedimos hasta luego compa chao chao chao